Los resultados son prueba de que cada uno de sus votos a favor, aunque muy limitados por la oposición, son visibles en obras y acciones concretas, pues gracias a las estrategias aplicadas, a la participación de la ciudadanía, a la eficiencia de la aplicación de los recursos, hoy los resultados hablan, y hablan por sí solos. Por otro lado, hago una invitación y un llamado al gobierno estatal y también federal. No es nada grato darnos cuenta que Huantacareo como municipio turístico del estado de Michoacán sea considerado bajo fines partidistas o afinidad de colores, pues el gobierno del estado teniendo licitada la rehabilitación de la calzada Lázaro Cárdenas desde hace más de un año no se ha concretado. Y aún con el compromiso del gobernador para la rehabilitación de la carretera Cuinceo-Puruaniro, seguimos siendo testigos de las pésimas condiciones en las que se encuentran y de la cantidad de accidentes viales. Por cierto, otro ejemplo, parecido lo tenemos con nuestro lago. Estudios de importantes centros de investigación describen un lago en una grave crisis por un mal manejo de la cuenca y sus laderas. La falta de importancia del gobierno federal a nuestros principales mantos acuíferos nos está llevando a una emergente atención de salud pública. Estamos en el camino correcto, en el proyecto correcto, en la ideología correcta y con toda seguridad, les digo, estamos en el proceso para progreso. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias.